¿Te gustaría viajar a París con Cosmo y Yoigo? Vuela un fin de semana a la Ciudad de la Luz. Visita la casa del escritor Emil Sola y el Museo Dreyfus y conoce los hechos históricos que han inspirado París Polis 1900. La nueva serie de Cosmo. Participar es muy fácil. Cuéntanos la escena que más te ha impactado en el primer episodio de París Polis 1900 y por qué. Envía tu respuesta a miyoigo.yoigo.com y a volar. No te pierdas el estreno de París Polis 1900. El jueves 8 a las 10 de la noche en Cosmo.